El presidente vino al acto que se hizo en conmemoración a los 44 que se cumplió un año y dijo, en dos días lo van a encontrar y vamos a plantar una bandera. No vamos a dejar que plante una bandera, no lo vamos a dejar. Lo vamos a hacer reflotar porque si nosotros estuvimos unidos para encontrar al submarino lo vamos a hacer reflotar porque nosotros, el pueblo unido, no lo van a vencer. Desde el día uno nos mintieron, nos ocultaron información. Es mentira que no pueden reflotar al submarino, sí lo puede, la empresa no confirmó a nosotros. Hasta 1200 metros lo pueden reflotar y el ministro de defensa hoy mintió nuevamente. Volvió a mentir, volvió a mentir, dijo que no se podía sacar. Es mentira eso. La empresa a nosotros lo confirmó y tenemos las grabaciones y se lo voy a publicar para que el ministro lo vea. Y así lo pueden reflotar al submarino. Se escudan en un uniforme blanco, pero se lo tienen manchado con sangre. Vinieron a hacer política con los 44, eso vinieron a hacer.